A los recién casados, a Marisol y a Román, me emocionaba esta boda que ya he participado Siempre no he visto tanta gente que ya han acudido, ustedes se han dado cuenta del amor que Dios les tiene Al acompañar a todas estas personas, familiares y amigos Y yo también estoy feliz por haberme invitado Con el permiso de sus padres, hoy ustedes inician un nuevo caminar Empezaron en un noviazgo, con mucha felicidad Pues desde hoy, que sea igual en adelante Creo que todos los presentes han venido con esa alegría de corazón Yo les digo, si me acompañan todos los presentes A ustedes en esta noche, muchas felicidades Que digan un saludo En esta noche con todos los aplausos para el padrino de Brindis para ellos felicidades bendiciones Romaldo con mi sol felicidades Marisol y Romaldo que sea todo de bendiciones en este matrimonio que hoy tomaron esa gran decisión felicidades y hasta el próximo tanto yo que también todas las voces siganse suscribiendo amigos y aquí seguimos llevándole buenos deseos buenos recuerdos y bonitos momentos saludos